Hola mis amores, ¿cómo están? Bien, hoy les traigo la parte 1 del nuevo capítulo de La Rosa Guadalupe. Antes de comenzar con este video, quiero decirle a todos ustedes que hay ciertas partes que la voy a quitar por las políticas de YouTube para que no me pongan los amarillos en el video. También quiero decirles que algunas palabras estarán censuradas por las políticas, también no se pueden decir y hay que hacer las cosas bien. Los invito a todos ustedes a suscribirse al canal, de activar la campanita, así YouTube les avisa cuando yo estoy subiendo video nuevo y ustedes no se pierden nada. Recuerden que acá no venimos a ver casos completos, solo a comentar, a reaccionar, a decir si algo me parece o no me parece y ya está. Pero en el transcurso del video ya saben que les digo dónde estaré dejando este capítulo completo para que lo puedan ir a ver, no, sin mí acá, hablando acá a instante. Bien, vamos a ver el capítulo. Me imagino que este era el capítulo, creo que algo sé más o menos que va el caso. Estos tipos hacían actuaciones de circo y creo que más adelante en un capítulo, o sea, bueno, en este capítulo, pero más adelante en unos días es como que estos tipos terminan teniendo, ay, no puedo decir la palabra, pero ya tienen un accident y ya saben la palabrita, ¿ok? Porque YouTube no me deja decir. Esto a mí de por sí me da bastante miedo, ¿no? Yo creo que nunca en mi vida trabajaría de circo, ¿no? Literal no entiendo tampoco cómo una persona puede caminar también por una cuerda floja así y tipo no caerse, no tambalearse a ningún lado. Literal son cosas complicadas, pero yo creo que una persona luchando por conseguir algo puede lograr estas cosas, ¿no? Igual lo que más me llama la atención es como una persona puede meterse tipo a jaulas así tipo con elefantes y con leones y todo. Una vez acá en mi ciudad vino el circo y pasó que el león se había escapado y tipo habían publicado por toda la televisión, por favor, que no saliera la gente en rocha, que ese león andaba suelto quién sabe por dónde, ¿no? Y pasó como no sé cuántos días y terminaron encontrando ese maldito león. Me imagino, ¿no? Si una persona se encierra con un león que es bravo, imagínate que se escape, ¿no? Yo me acuerdo de eso perfectamente. Me acuerdo que ni salía ni a la esquina porque literal me da miedo y no entiendo cómo se pueden encerrar con esos animales tan peligrosos ahí. Pero me imagino que estos tipos se hacen los propios ahí porque me imagino que se hacen lo que ¡Ay, sí, mira, domina el león! Etcétera. Y tipo, esto debe de ser más de control animal, tipo, lo deben de tener más dopado el león para que no les hagan nada y se vienen a hacer los propios. Sí, sí, aburrido, dale. Hoy la función estuvo muy buena. Dino bastante público. Y a ti te aplaudieron mucho, hijo. ¿Viste la sensación? Sí, más. Y no es por nada, ¿eh? Pero conmigo se rieron mucho. A mí yo me da mucha gracia... ¡Ugh! La barba esta señora, por favor. ¿Qué hace, señora, con esa barba? Aquí te hace esa cosa, le queda horrible. Yo creo que una persona que ama el trabajo que hace, ¿no? O sea, sea de limpieza, sea en el circo, en fin, de lo que sea, a la persona le gusta que lo haga, ¿no? Y creo que ningún hijo tiene el derecho de ir a decirle a una madre que es un trabajo que le gusta, ¿no? Y me parece que no es motivo de avergonzarse tampoco de que la madre trabaje en un circo, ¿no? O sea, no es la gran cosa. Hay cosas peores. Y literal, no hay que avergonzarse de nada. Bastante tienen que los padres hacen que les llevan un plato de comida a la casa. Mañana tienes que ir a la escuela. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana, mi amor. Mi única pregunta es por qué esta señora desde ayer no se ha sacado esta barba. Porque, tipo, está actuando desde ayer y entiendo que ayer, tipo, ta, tenía la barba porque estaba actuando, pero ya seguir ahí con la barba permanentemente es como que, mmm, esta señora debe ser más lesbiana. No sé si es que este tipo va a la escuela y le deben de hacer más discriminación porque la madre trabaja en un circo. Ya me la veo venir. Qué cosa que me da rabia que los novios les mientan a las parejas, ¿no? O sea, tarde o temprano las mentiras se terminan descubriendo, ¿no? O sea, ¿por qué mentir? ¿Por qué ocultar si al final se va a enterar? Un día, este, va a venir el circo a la ciudad y tú vas a ir a actuar y esta chica va a ir re contenta a ver el circo y te va a descubrir o va a ir un amigo y le va a decir, mira, vi a tu novio en el circo, ¿no? Con la madre. O sea, yo creo que hay que ser sincero en la vida. Una persona que deja sus estudios por ir al circo, la verdad que, nada, bueno, se puede esperar, ¿no? Pero bueno, cada quien ya hace de su vida lo que quiera. Ay, me sorprende cómo esta chica piensa que se ve bien. O sea, mira esto, boluda, un vestido de casamiento con esa barba es como que no pega más, no pega nada, boludo. Todos los adolescentes les hacen el pego a sus papás sin importar a lo que se dediquen. ¿Tú crees? Sí. Si por ellos fueran, no tendrían papás. Y no porque no los quieran, sino porque son adolescentes. Literal, estoy de acuerdo con eso, pero lo quiero adelantar. Estoy adelantando bastante este capítulo. ...porque mi bebito me quiere mucho. Allison tiene razón, y mejor ya vámonos a comer antes de que las abejas vengan. Este tipo no te quiere nada, porque si él te quisiera, te diría, la verdad, en vez de decirle que se fue de compras a no sé dónde, te diría que estaba en el circo, ¿no? Una persona que le miente a alguien no te puede querer, así te lo digo. Hoy en la tarde sí nos vamos a echar una cascarita de food. El fin de semana estuviste desaparecido. Ajá, y el fin de semana estuve de esclavo con mis papás. Pero hoy sí, nada más pido permiso. Si quieres te acompañamos a tu casa y de ahí nos vamos a... Amigo, ¿sabes que estuviste de esclavo, pero haciendo otras cosas, ¿no? Tipo en el circo y eso, porque también me imagino que así como lo oculta la vida a la novia, se la oculta a estos tipos. Yo creo que el actuar de circo no es vergüenza ninguna, ¿no? O sea, literal, hay cosas peores. Y no me voy a poner acá en este video a nombrar, pero bueno, en fin, lo adelanto. O sea, imagínate yo estar en la escuela y que se me aparezca mi madre, tipo, todo bien. No pasa nada, ¿no? O sea, no es de rata, ¿no? Porque, o sea, creo que uno, como hijo, no tiene que avergonzarse de que los padres vayan a buscarlo en la escuela, ¿no? Pero ya que mi madre vaya y se presenta así con esa barba, es como que, ¡ay, Dios mío! Dios, si en este momento es el fin del mundo, por favor, que sea ahora, diría yo. Porque se me lleva a parecer con esta barba y es como que, ¡mmm! Señora, ¿no se da cuenta que después le van a descansar al pibito allá en la escuela? No vuelvas a ir por mí a la escuela. Cladis tiene razón. No cabe duda que mi hijo está a la edad de la punzada. Yo creo que los hijos no deben de avergonzarse de los padres, ¿no? Pero también pienso que las madres no deberían presentarse con barba y bigote. A la escuela, loco, ¿entiendes? Y aparte que si tu hijo está grande, ¿por qué lo vas a buscar? Es cosa que no entiendo, ¿no? O sea, lo digo y lo repito, no es motivo para avergonzarse, ¿no? Pero piensen, madre, un poquito, que después van a descansar a sus amigos en los colegios. Entonces no se quejen si después le dicen, ¡ay, no te me presentes más en la escuela! ¿Qué se me hace que lo que no quieres es que veamos a tu muchacha peluda? No, ¿qué se me hace que anduvo con Ticiano Ferro y por eso dice que las mexicanas son bigotonas? Ya, Adel, si se puede depilar o préstale tu rastrillo de pérdis. Debería trabajar en un circo, sería el fenómeno. Ya callense, idiotas. Si supieran estos dos que ya trabajan en un circo, pero para mí una persona que dice ser tu amigo y que se está burlando de tu madre, muy amigo no puede ser, ¿no? Porque, a ver, yo tengo miles de amigos y las madres son como que bastante raras, pero no por eso voy a ir a estar hablándole mal de la madre, ¿no? O sea, yo creo que hay que respetar vida de cada quien y ya está, ¿no? O sea, yo puedo pensar lo que quiera de una persona, pero ya ir a decirlo es como que, ¿pa' qué, no? Me va a pasar daño, o sea, lo pienso para adentro internamente y ya está, ¿no? Pero al fin y al cabo, tipo, estos de amigos no tienen nada, ¿no? Porque si no, no estarían hablando mal de la madre del tipo, ¿ok? Vamos a ver qué está recordando el tipo ahora, porque este tipo se pone a recordar no sé qué cosa. No me lo voy a acabar con las burlas y saben que mi mamá es la mujer barbuda. Estas cosas a mí no me gustan, ¿no? Yo creo que un hijo tiene que estar avergonzado... Ya no sé ni lo que digo. Un hijo no tiene que estar avergonzándose de su madre, eso quise decir. Porque después me malinterpretan ahí. O sea, yo creo que si a tu madre le tocó trabajar en un circo, ya está, le tocó de eso. Y bueno, y no tienes que avergonzarte, ¿no? Porque al fin y al cabo tú estás comiendo con el dinero de eso, ¿no? De lo que está trabajando tu madre. Entonces, si te vas a andar avergonzando, bueno, salte y consiguete un trabajo. Y no toques un peso de lo de tu madre, ¿no? No comas de lo que compra tu madre si te vas a andar avergonzando. Esa es mi humilde opinión. Sí, dile a tus papás que te lleves, para que se diviertan y va a haber grandes sorpresas. Ay, Dios mío, estos tipos dándole cartas a esta chica para que vaya al circo. Cuando esta gurisita vaya al circo y descubra ahí que el noviecito y la madre trabajan ahí y que todo el tiempo, cuando el novio le dice que se va a hacer las compras, que en realidad está en un circo. Ay, Dios mío, se le hizo. Niño, ha sido una broma. La que de plano está de terror es la mujer barbuda. Mira, mírenla. De seguro que la mujer barbuda sí le pegó un susto al miedo. No manches, Aldo. Es igualista a tu chacha. ¿No será la misión? No digas tonterías de adultos. Bueno. Estas cosas sí ya no me gustan, ¿no? Porque si es tu madre, decilo y ya está, ¿no? Yo me imagino que si estos son tus amigos, no te dirían nada. Y si esta gente se pone a discriminar a tu madre, bueno, sepárate de ellos y consiguete de gente que sea honesta, más amable, que no sean tan discriminatorias como esta, ¿no? Porque si una persona es amiga tuya, es amiga tuya. Y no importa cómo es la madre, ¿no? Si la persona es amiga tuya, no es tu madre. Esto de amigos no tienen nada. Ay, Dios mío. Para tener amigos así, prefiero no tener amigos. Bueno, y nada más para ver si es cierto que los fenómenos son tan fenómenos como dicen. Pues eso sí, ¿eh? Pero luego luego se ve que es un circuncio de cuarta. ¿Tú qué dices, bebito? Pues yo estoy de acuerdo con los chavos. Qué flojería ir al circo, ¿eh? Aparte, no tenemos cinco años como para ir al circo. A este tipo no le da flojería ir al circo si pasa yendo. A este tipo no quieren que vayan porque la madre trabaja ahí. O sea, yo puedo entender que la madre use la barba para el circo. Lo que no entiendo es por qué anda permanentemente con la barba, tipo, en la casa. Hasta les hubieras ayudado a repartir los volantes con tus compañeros. ¿En serio que no los vi, ma? ¿Ajo, qué te pasa? ¿Por qué te portas así? Ay, yo no me porto de ninguna forma, ma. Ya te dije, iba tarde a mi primera clase y no me podía detener, fue todo. A mí me dio otra impresión. No quería... Mentira, a este tipo le da vergüenza y se avergüenza de que ustedes trabajen en el circo y ya está, ¿no? Las cosas como son, este de hijo no tiene nada. Un hijo que discrimina a la madre por el trabajo de hijo no tiene nada, ¿ok? Bastante agradecido debería de estar que la madre hace, aunque sea, ese trabajo de circo para que el tipo coma, ¿no? Pero no, estos no sirven para nada. Bien para criticar ahí, pero salir a conseguirse un trabajo para eso no, ¿eh? Pero ojo, que discriminan a la madre, pero después van y comen con lo que la madre se esforzó ahí en el circo, ¿no? Yo no le haría una mierda de mi dinero. Le diría, anda a trabajar y anda a conseguirte de comer tú mismo. Suscríbanse y compartan este video. Reactiven la campanita. Si quieren ver este capítulo completo, pueden entrar ahí abajo al link que les estoy dejando en la descripción. Lo voy a llevar a la página oficial de La Estrella, donde suben este capítulo completo sin mí hablando ni reaccionando. Recuerden que no venimos a ver caso completo, solamente a comentar, a reírme un poco y a decir si algo me parece o no me parece y ya está. En fin, me voy. Los amo.